En Monster Hunter existen una infinidad de monstruos, y aún hay especies desconocidas para el gremio. Sin embargo, hay ocasiones en las que el gremio no sabe cómo clasificar a un monstruo. Estos usualmente suelen caer en la clasificación de dragón anciano. Sin embargo, no son dragones ancianos como tal, ya que estos son los monstruos desconocidos para el gremio. Los monstruos desconocidos son bestias que pueden ser dragones ancianos perfectamente, pero dada la poca evidencia para el gremio, dado a la baja frecuencia de sus avistamientos, no han podido clasificarlos como tal. Por ejemplo, tenemos a Gore Magala, que si bien sabemos es la fase previa al Shagaru, y pese a que este último sea dragón anciano, el Gore Magala no lo es, ya que no ha logrado controlar del todo el furor. Lo cual le hace daño y lo debilita, por lo cual el Gore Magala caótico, al haber quedado estancado en un estado transitorio, tampoco puede ser un dragón anciano como tal, ya que aún no ha logrado controlar el furor o el Frenzy Virus. Y es que cuando el Gore Magala logre controlar este estado, es que podrá convertirse en Shagaru. Otro monstruo desconocido para el gremio es el Estrellian. Este Weaver no controla ninguna fuerza en la naturaleza, sino que, mediante unas mariposas, es capaz de manifestar su poder elemental. Sin embargo, se le considera como un dragón de leyenda, ya que ningún cazador ha podido derrotarlo. Por esto, el gremio posee tan poca información suya y de sus subespecies, viéndose imposibilitado de clasificarlo como un dragón anciano. La Viente, a diferencia de lo que muchos cazadores piensan, no es considerado por el gremio como un dragón anciano. Y dado que no tiene un ancestro en común con el resto de las especies, no tiene una clasificación como tal. Se cree que, tras el descubrimiento de Naharala y que el gremio creara la clasificación de Weaver Serpiente, es probable que la Viente actualmente se encuentre dentro de esta clasificación. Sin embargo, no tenemos a la Viente en generaciones actuales, por lo que no podemos decir si esto es verdad o no. Y por último tenemos al Gilcusa, un monstruo visto por única vez en el manga de Monster Hunter Orage. Este pareciera ser un sistema de defensa del dragón anciano Miogaluna, ya que solo aparece una vez que este muere, de una forma similar a como Kushaladaora muda de piel. La verdad sobre este monstruo tengo muy poca información, ya que no me he leído el manga de Monster Hunter Orage, pero tengo la creencia de que este sí puede llegar a ser clasificado como dragón anciano. Ya que es como un monstruo residual de un dragón anciano, es algo así más o menos raro. Y al ser como una característica única del monstruo, creo que Gilcusa sería clasificado igual que un dragón anciano. O quizás quede como un Weaver desconocido de la misma forma que el Koremakala. Y es que realmente estos monstruos no se corresponden con ninguna clasificación. Son monstruos que están fuera de los estándares del gremio. Ya que en los juegos y en el canon oficial no se les da ninguna clasificación como dragón anciano o Weaver de algún tipo. Sin embargo, es posible que en el futuro, si vuelven a ser incluidos en futuros juegos, posiblemente se incluyan en una de las categorías ya existentes. Investigando sobre este tema, descubrí que hay dos clasificaciones apartes para monstruos desconocidos. Una, la propiamente tal clasificación de monstruo desconocido, que es el signo interrogante, a la cual pertenecen Strillian y Goremakala. Y la otra es la clasificación de monstruos no clasificados, a la que pertenecen Laviante y Gilcusa. La diferencia entre estas categorías es que los monstruos desconocidos, pese a los estudios del gremio, no han podido ser clasificados o identificados como dragones ancianos. Para el caso de los monstruos no clasificados, son aquellos que simplemente no han sido agrupados a una categoría en específico. O en ocasiones que no se menciona, no se llega a mencionar si es dragón anciano o no, como ocurre en el manga de Monster Hunter o Reage. Dicho esto, hemos llegado al final del video de hoy, espero que les haya gustado. Fue un video bastante cortito, bastante especial. La verdad, hay muy pocos monstruos que estén clasificados como monstruos desconocidos. Ya en el próximo video quizás hable de las subcategorías de monstruos, como los pseudo-dragones ancianos y los dragones negros, lo cual estaría muy interesante de analizar. Si han llegado a esta parte del video, comenten Miuga Luna mejor que Fatal y Flanko, así tal cual como están viendo ahora en pantalla, para saber cuántos de ustedes llegaron a este punto del video. Si te gustó, no olvides dejar tu buen like y suscribirte para no perderte mis próximos videos. Dicho esto, te ha hablado Usepo, te mando un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!